por realizar obras y por hacer nuestra responsabilidad. Los que debemos de dar gracias somos todos los de la administración porque nos han dado trabajo y nos han permitido llevar el pan a la mesa de nuestra familia. Dios los bendiga, Traquitenango. Muchísimas gracias por darnos trabajo y solamente queremos agradecerles esa gran oportunidad de habernos permitido representarlos. Porque las obras, las obras que hoy hemos presentado para que ustedes sean testigos de que hemos realizado a lo que ustedes nos encomendaron es porque sus ojos hoy lo miran y son testigos oculares, no son por el diálogo o el discurso político. La deuda pública era un daño gravísimo para nuestro municipio. Más de 200 millones de pesos sustentados y más de 40 millones de pesos entre los compadres y amigos de los presidentes que se firmaban convenios y acuerdos. Cuando el director subió, el director de jurídico, al rendir las cuentas a Traquitenango, fuimos muy claros. Y la encomienda se le dio. Demanda laboral que no tenga sustento jurídico no tiene por qué pagarse porque es un daño a los ciudadanos de Traquitenango. Y todos aquellos convenios que los amigos presidentes, que los amigos trabajadores de los presidentes hicieron para cerrar las finanzas públicas, hoy, en Traquitenango, quedaron erradicadas por completo. Y por supuesto, generamos algunos enconos, algunas enamistades, porque decían, Enrique, yo te conozco, no seas así, págame mi demanda laboral. Digo, no te puedo pagar la demanda laboral porque jurídicamente no tienes sustento. Son convenios y acuerdos. Que un mes antes de que se fuera el presidente, te otorgó un convenio de pagarte dos millones de pesos. Y entonces, eso no es justo y no se vale. Ese tipo de acciones en el municipio grande de Morelos estaban emergiendo en su mayor parte de la administración. Por eso no tenemos o no teníamos palabra pública. No teníamos para los servicios primordiales. Y lo he dicho con todo respeto. Hoy, Traquitenango, ha demostrado que no es un municipio pobre, como lo tenía cuantificado el municipio más grande de todo el estado, pero también el más pobre de todo el estado de Morelos. Hoy, el municipio grande de Morelos ya no es el más pobre. Tiene recursos para atender las principales obligaciones que tenemos como ayuntamiento para con la sociedad. No para estarles dando a los compadres o los amigos buenos salarios. Tenemos recursos para cumplir nuestra obligación. Por eso a muchos no les ha gustado. Porque muchos tenían 20 años cobrando del ayuntamiento después de salir de presidentes municipales. y cobraban no tan solo ellos, sus hijos, sus compadres, sus amigos, sus compadres, sus amigos, cobrando del hacha y ayuntamiento durante 15, 16, 18 años, salarios de 11, 12 mil, 13 mil, 8 mil, 15 mil pesos sin ir a trabajar. En esta administración erradicamos por completo a todos esos políticos que no dejaban de sangrar el bendito ayuntamiento de Tlaquiltenango. El compromiso es tan serio que no vamos a mermar la gestión y no vamos a dejar de trabajar para Tlaquiltenango y para todos los municipios que nos han abierto las puertas para poder conllivar y trabajar de la mano con ellos. Enhorabuena a este municipio grande de Morelos fue un honor presentarle las cuentas no con diálogo, no con discurso, sino con realidades. Enhorabuena para todos Tlaquiltenango y muchísimas gracias por estar aquí presentes.